¿Qué es la UNESCO? Conocimientos sólidos e integrados, compromiso por aprender a lo largo de la vida, la capacidad de ser multidisciplinario, la habilidad de desarrollarse en concienciación mundial, finanzas, economía y emprendimiento, civismo, salud y bienestar, el valor de respetar la diversidad en cualquier escenario, competencias globales, digitales y culturales, la capacidad de tomar la iniciativa, tener autonomía y responsabilidad. Y por último, ser creativo o innovador. Pero, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o hija a desarrollar las habilidades del siglo XXI? Es recomendable impulsarlos a realizar actividades extracurriculares deportivas, culturales, de idiomas, programación o manualidades, fomentar la cultura, los buenos hábitos de cuidado de la salud, educación financiera, entre otros. Impulsemos a nuestras niñas, niños y jóvenes para convertirse en ciudadanos del siglo XXI.